De Stockton, California DJ Chuy Loco Punto Com Muchas felicidades Johnny Que disfrutes tu día Y que comience la fiesta Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos vio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Y a la luz del día nos vio Y a la luz Muy belle Y a la luz Y a la luz ¡Gracias! 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 Su amigo유 y H Warrior tiene una vez más aquí en Hiso Rosario con el amigo Joni quieroniejs que yo te veras bodas Todos con gusto y placer a felicitarte. ¿Qué dice allí? Feliz cumpleaños de Dios desde Marayón y de Gilor. A ver, ¿qué dice allí? Ya viene amaneciendo. Ya la luz del día nos vio. Levantate de mañana. Mírate y amaneciendo. Y aquí tenemos otro pastel de los 49ers. Los 49ers. Los 49ers? No. ¿Perdieron los 49ers? Sí. Ah, y es de los reyes. Y eso que traigo lentes, ¿eh? No lo mire. ¿No ves que allá en mi rancho le dicen a esos de negro le dicen 49ers? ¿Cuántos años cumples? 28. 28. 28. Ah, 28. Cumple Johnny el día de hoy. Sus mañanitas con don Vicente Fernández el día de hoy. ¡Felicidades para Johnny! El día de hoy en sus 28. Por aquí estamos. Sí, cómo no. Ponte ahí Johnny de aquel lado. Ahí, ahí. Ahí va. Pues bien. Escucha. El día de hoy. Él viene. Ojalá. Por aquí. Eso es todo, mi Johnny. Con la de 1000X. El Johnny en sus 28 añejos. En los 28 años. Aquí estamos festejándole al Johnny. Los 28 años. Y aquí tenemos a César el mandil. A ver. El mandil, el mandil. Váyase ahí así, quédate ahí así. Mira más qué chulada. Y mire lo que dice. A ver qué dice. No, déjalo caro. Contigo hasta... La muerte, ¿o qué dice? Sí, algo así. Contigo hasta que estemos viejos, dice. A ver otra vez los monitos, que sean los monitos. Prácticamente pues hasta la muerte. Ahí está. Está bien chingón su mandil. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you. Que le sople, que le sople, que le sople. Que le muerda, muérdele. Que le muerda. El gorro. El gorro, wawa. Muérdele a ese primero. Ahora ese. A ver Johnny, voltea para acá Aplausos para Johnny Felicidades para ti, Johnny Listo, ahora Espérate Johnny Ahora pase el osito y su esposa Clara Clara Y ahorita la acomodo Por aquí estamos en los 28 de Johnny Vamos a dar un fuerte aplauso Que se oiga bonito ¿De qué lado? No te muevas, no te muevas Johnny Que va la pichu, la foto Ahí va, una, dos, tres Cheese Cheese Cheese, a ver los dientes, Johnny eso Y empezó el baile aquí con el osito y Johnny en los 28 de Johnny Va a brillar los regalos el Johnny ¿Con cuál vas a empezar Johnny? Vamos a ver ese de quién es ¿Tu mamá? A ver, ábrelo Oh, qué bonito ¿Quién te regaló ese? ¿Quién te dio ese? Mi tía ¿Tu tía? ¿Cuál tía? ¿Cuál tía de ese tía? ¿Cómo se llama? ¿Cuál tía te dio ese? A mí me parece su tía Su tía Su tía Su tía ¿Aquí? Ah, no sé Ándale que me quemó Yo lo tengo ahí Ay, 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 canaco, mira 10, 20, 30, 40, 50, 80, 90, 100 ¿Para la banda? Mételos al sobre ¿Ese quién te lo dio? El DJ Chuy Loco Prendele para acá Para que oiga el mixer, la tornamesa A ver, préndelo Volteale para acá Ahí así ya A ver, préndele otra vez Ay, canaco Ahora ahí en el sobre Hay otro Otro regalo para ti En el sobre La mitad del desempleo Te lo di todo para ti Directo del banco ¿Qué dice ahí enfrente? ¿Qué dice? A ver, volteala Para decirte ¿Qué dice? Feliz cumpleaños Johnny De parte de Tu amigo DJ Chuy Loco 20, 23 Ahora sí, ábrelo Rómpele con ganas No tiembles Está la mitad del salario mínimo Esta semana No le voy a dar Para los sorpíos Una hora de trabajo Ah, ahí está ¿De cuánto es de cinco? Vámonos pues Johnny Y el pastel Te lo regaló Clara El pastel del pastel El pastel de este lado El de este lado El de aquel lado Tu tía El de los Raiders Raiders Ay, canaco Otro toleco Vámonos Otro 50 A ver Para acá A ver, para acá ¿Quién te dio ese? ¿Quién te dio ese? ¿Quién te dio? El osito Oh, ella ¿Cómo se llama ella? Bella Oh, Bella Se llama Bella Bella Se lo dijo ella Ay, tostón Y veinte, setenta Bravo, Johnny Sácale, sácale más Ahí tiene que ver más Ya no hay Ahí, ahí Sácale, sácale Ay, ay Una cucaracha Mira Ahí está Otro ¿Qué te dije? Sí tiene que ver Que esas cajas son sorpresa Un cien ¿Quién se lo dio ese? Su tía Silvia Su tía Silvia Muchas gracias A Silvia Va a mirar aquí El video en el YouTube De los Veintiocho Del Johnny Desde Stockton, California Ahí se completó La semana del desempleo Un cien Ya, ya Antes eran cueros de rana Y ahora Es puro Pura Pura Cielo Ya Vamos a darle un fuerte aplauso Al Johnny ¿Quién te dio esos buñuelos? Su mamá Su mamá Lupita Y César No Pero ese nomás es la caja Ábrela y adentro trae la sorpresa Sí, para que repartas ¿Qué nos dé? ¿Qué nos dé? Ahí adentro está la sorpresa Sí, sí, porque vienen en paquetitos Ya ves, mira La sorpresa que vienen en paquetitos Son tres paquetitos de a cuatro Son tres paquetitos de a cuatro Buñuelos ¿Cuántos somos? Ahora sí vamos a darle un fuerte aplauso al Johnny Felicidades Johnny Que cumplan muchos años más Si te habla Si te habla la banda Que ya no venga Ya está el otro año Le dijimos que a las cinco Ya ahorita ya es muy tarde ¿El qué? Su boleto Oh Que viera a México en mayo El boleto de Johnny va a ser pa' México en mayo Va a ser su regalo Amacíza los bien, no los sueltes, eh No Para los mariachis ¿Para los mariachis? ¿Qué metiste? Para sus quince Es que hoy está cumpliendo ¿Qué? Trece Trece Porque faltan Dos años Dos años para los quince Alta está cumpliendo trece Está cumpliendo trece Porque para los quince ¿Y el tránsito de Vicente? Ah ¿Cuánto era? ¿Cómo adentro? Y ya dijo que Este hermano va a poner la banda Ah no, que el grupo Que su tío va a poner la banda Y no sé quién va a poner Bueno Bueno, pues ya Terminamos con el party De Johnny Johnny Diles muchas gracias Y adiós Desde Stockton, California Les doy las gracias A todos mis seguidores De mi canal Del YouTube Que Dios me los bendiga Hoy, mañana y siempre Sí Cómo no Qué chulada Vámonos pues Gracias Gracias Gracias.